Hola y bienvenidos a Legiotech, mi nombre es Alejandro y en este nuevo vídeo les voy a explicar cuál es el procedimiento y lo que hay que llevar para retirar nuestros envíos en la aduana, vamos con la intro y comencemos. Antes de ir a la aduana tenemos que preparar toda la documentación necesaria que nos pide el aduanero, la documentación es la siguiente, la declaración jurada, el BEP, el comprobante de pago, el comprobante de compra y el telegrama. Como primer paso debemos primero pagar la gestión del correo que en la actualidad es de 100 pesos, ingresamos al correo y nos dirigimos a las cajas a pagar. Aquí el paso puede variar dependiendo de los depósitos en donde se almacenan los paquetes. Una vez que pagamos nos dirigimos a la sección de comiendas internacionales del correo argentino, la idea es que avisamos al correo que envíe nuestro paquete a los depósitos de la aduana. Una vez que se completó el trámite tenemos que ir al día siguiente a la aduana para presentar todos los papeles y retirar el paquete que supuestamente ya debería estar en el depósito de la aduana. Al día siguiente nos dirigimos a la aduana con todos los papeles que mencioné al principio del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver en el vídeo había una linda cola. Una vez que nos toca el turno, la aduanera nos pide los papeles, verifica que coincida el valor declarado con el valor de comprobante de la compra. También verifica el pago del impuesto aduanero y de la gestión del correo. Nos pueden solicitar que abramos el paquete para verificar que esté todo bien con el contenido. Si está todo bien ya podemos salir de la aduana con nuestro paquete. En el próximo vídeo les muestro el desempaquetado de los productos que tuve que ir a buscar a la aduana. Ojalá que te haya gustado este vídeo, no te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscríbete al canal para seguir viendo más contenido. Mi nombre es Alejandro de Alejo Tech, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau!